El domingo, 7 de julio, cumple la asociación italiana 146 años. Según el historiador y formador que forma parte de la comisión, es la institución más vieja de Bragado. 146 años, sí. ¿Y sintéticamente qué se sabe? ¿Cómo nació esta institución? ¿Sintéticamente? No, fue una decisión, aparentemente por lo que cuentan, no había médicos, entonces fue una decisión como si fuera una mutual. Recaudaban dinero para mandar a la gente que estaba enferma a Chivilcoy o a Buenos Aires. El primer presidente, la nieta vive, Teresita Mango vive. El primer presidente fue Pedro Mango, Pietro, para los que fue el primer presidente. Y bueno, estamos festejando y estamos considerados entre las asociaciones italianas más importantes de la provincia de Buenos Aires, porque tuvimos la suerte que vino el cónsul. María, qué día, no me acuerdo. María, buen día. ¿Cómo estás? Digo, se me ocurre pensar, yendo un poquito a la historia del nacimiento de esta institución, este sería el lugar de encuentro de los paisanos, inmigrantes, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Sí, por eso hoy nos encontramos nosotros acá también, ¿no? Bueno, sí, queriendo insertar en la sociedad bien a la asociación. Darle visibilidad, porque creo que estaba bastante invisible. Y bueno, ahora a partir de esta comisión que preside Jorge, está teniendo esa visibilidad y por eso queremos que la sociedad nos acompañe, ¿no? Que todos los bragadenses que tengan sus raíces italianas o que se sientan amigos de italianos y sientan en su ser la italianidad puedan estar acompañándonos. Los invitamos a la cena que vamos a tener para festejar estos 146 años de historia que tiene la asociación, ¿no? Entre los bragadenses. Y bueno, como decía Jorge, también hay gente que tiene en sus raíces bien fuertes la italianidad. Y bueno, a todos esos, y que se sientan identificados, porque no solo es decir, ah, sí, yo, mi abuelo era italiano, mi tío, mi bisabuelo, acercate. Acá podés tener, poder compartir un rato con esas raíces italianas y charlar y poder estar en un momento ameno y podemos festejar estos 146 y llamamos a los que no sean socios todavía, que se hagan socios de acá de la asociación, porque siempre vamos a tener alguna actividad, ¿no? Y está bueno poderlo compartir. Entonces, eso es lo que queremos. Que la sociedad de Bragado, el que se sienta con ese calor italiano, puede estar acá con nosotros festejando. El 13 festejamos los 146 con una cena que va a ser amena, que ya los que han venido ya nos conocen cómo son, pero queremos recalcar esto, ¿no? Están las entradas, están las tarjetas disponibles acá en la sede de 10 a 12, así que pueden adquirirlas y, bueno, van a ser bienvenidos todos los que quieran. Bien. Bien. Bueno, Contrantece, ¿comisión nueva es esta que recientemente constituida, digo? Hace dos años. El mandato, el mandato es por cuatro. Ah, perfecto. Sí, tenemos una comisión que, la verdad, me lleva de tiro, me empuja a hacer cosas. Dentro de las cosas que hemos hecho, qué sé yo, hemos pintado los panteones por afuera, ahora estamos intentando pintar los panteones por dentro. Hay que reconocer que el intendente Vicente Gatica nos dio una mano, hay que reconocerlo. Y, bueno, festejando los 146 años y pidiéndole a la gente que tiene familiares en los panteones que se arrime, así podemos ellos actualizar las situaciones y nosotros poder seguir trabajando, porque cada cosa que hacemos es un gasto importante. Bueno, deseas mucha suerte, que la pasen muy bien en la festividad, ¿no? El sábado próximo. El sábado próximo, sábado 13. Y recuerden, a todo aquel que quiera obtener la ciudadanía, en lo que podemos, le vamos a dar una mano, tenemos gente que está en la plata y que nos explica y que nos ayuda y que colabora para que la gente pueda obtener su ciudadanía. No es fácil, vamos a aclararlo de movida, no es fácil, pero tampoco imposible. Tampoco imposible. Bueno, María del Carmen, reiteranos entonces para aquellos que quieran ser partícipes de acompañarlos en la festividad, digo, las tarjetas, en qué momento y demás. Sí, las tarjetas están acá en la sede, de 10 a 12, las pueden venir a adquirir. Si no, nos llaman en los posteos que salen por las redes, están nuestros teléfonos. Igual si lo querés dar, con mucho gusto. Sí, sí, está el teléfono de acá de la sede y bueno, le doy al mío, que es 2342-409-109. Ahí me pueden llamar y reservan la tarjeta, no hay problema. Bueno. El 13 a las 21 está la cena. Gracias. 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 Gracias.